Porque aquí está, lo nuevecito, primicia, tumba, tumba abandonada Y eso es, el encanto, el corazón, Lalo TV Cuando uno ríe, esa alegría, cuando uno llora, esa tristeza Sabes bien que en esta vida, no todo es conformidad Sabes bien que cuando mueres, nada, nada te llevarás Sabes bien que en esta vida, no todo es conformidad Sabes cuándo y dónde naces, menos cuándo morirás Algún día he de morir, todos me acompañarán A darme el último adiós, en mi lecho sepulcral Ese momento será, una triste despedida Más luego me olvidarán, ay que triste que es la vida Una tumba abandonada, será todo lo que es mío La que acogerá mi cuerpo, sin valor, triste y vacío Una tumba abandonada, será mi último aposento Donde solo existirán, flores, marchitas y recuerdos ¡Cuidado! ¡Lalo TV! ¡Dimensionate! ¡En Jaén y Cuba, la Amazonía Peruana! ¡Disco Centro de Mixa! ¡Cochilas y maletines Volker! ¡Lleva lo mejor de ti! Algún día he de morir, todos me acompañarán A darme el último adiós, en mi lecho sepulcral Ese momento será, una triste despedida Más luego me olvidarán, ay que triste que es la vida Una tumba abandonada, será todo lo que es mío La que acogerá mi cuerpo, sin valor, triste y vacío Una tumba abandonada, será mi último aposento Donde solo existirán, flores, marchitas y recuerdos Una tumba abandonada, será todo lo que es mío La que acogerá mi cuerpo, la que acogerá mi cuerpo La que acogerá mi cuerpo, sin valor, triste y vacío Una tumba abandonada, será mi último aposento Donde solo existirán, flores, marchitas y recuerdos La tumba abandonada, lo nuevo, nuevo Porque aquí está, lo nuevecito Di, 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 no Primo Música